¿Ya? Si, ahí te está ahí grabando tu cara Te grabaste Ya Oye Ringo, la primera que hicimos... Aprobado Bórrala Ooooooh Si nosotros no cantamos... Al guancho, bórralo Ooooooh Al oso, afila... Pero dude... Al oso, afílate, ¿no? Yo no te doy Yo no te doy Yo no te doy cumpleaños Después la chuga se va a pasar a otras personas Felicumpleaños Cheat happens Cheat happens Dale Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos... Un, dos... Un, dos, tres Un, dos, tres Dos, tres Le sequúlime Desde el cuadro Un, dos, tres Un, dos, tres Subtítulos Un, dos, tres Un, dos, tres Dur candidate ¡Gracias!